¡Qué locura quererte! Como te estoy queriendo Me parece mentir Pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loco La verdad soy consciente He caído en tu trampa Como el mar Inocente ¡Qué locura quererte! Como te estoy queriendo Me parece mentir Pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loco La verdad soy consciente He caído en tu trampa Como el más inocente Me enamoré de ti Me enamoré de ti Y que me enloqueció Y que me enloqueció Y que me arrodice A tu amor imposible Me enamoré de ti Yo me enfermé de ti Yo me enfermé de amor Ciego por ti Pido que no me olvide Pido que no me olvide